adresia el temporal en la casa de nariño por álvaro ramírez gonzález el barco petro hace agua por todas partes no aparecen sino conflictos problemas escándalos y reveses el canciller murillo que reemplazó al anciano indeseable de neiva tiene su puesto tan comprometido como que se tendría que retirar muy rápido la constitución dice muy clarito que no podrán ser designados como servidores públicos ni celebrar contratos con el estado quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado clarísimo resulta que murillo fue condenado en 1997 por peculado por aplicación oficial diferente y esa condena lo sacó ya de la gobernación del chocó pues el tema está vivo y en candela hay una demanda en trámite y murillo sin duda alguna deberá abandonar el cargo muy rápido antes de que ese payo judicial lo saque de nuevo el cargo como ya lo hizo una vez como estaba de amañar sigue el ministro estrella guillermo al fondo jaramillo artífice directo del desbarate en la salud de los colombianos hay en trámite una moción de censura en el congreso y jaramillo apenas cuenta con 42 votos para quedarse en la cartera los petristas y los verdes de la línea de petro son ya minoría y no lo podrán salvar es inminente que prospere con abrumadora votación la moción y jaramillo salga por la puerta de atrás por sus constantes salidas en falso la profunda crisis en la salud y su mala relación con el congreso lo tienen ya frito el gobierno se apresta a sacarlo del ministerio antes de que una aplastante moción de censura con fecha próxima a lo saque de menor edad vergonzante sigamos el 20 de julio habrá cambio en las directivas del congreso y naturalmente en la comisión de acusaciones que investiga al jefe de estado gustavo petro ingresará como presidente leonardo gallego cercano al expresidente gaviria cada vez más alejado de la casa de nariño la vicepresidente sería catherine miranda del partido verde crítica feroz del gobierno llegarán entonces dos alfiles antipetristas al frente del organismo investigador que va a definir la suerte de gustavo petro